¡Oh, oh, oh! El momento en el que tú vas a pasar Si conociera el lugar exacto en el que aterrizar Si yo pudiera no tenerte que inventar Y si existieras, cada luna dejaría de buscar Mil maneras de mostrarte en todo el suelo a la ciudad Y no te encuentro, puede que no seas de verdad Tan solo el tiempo es el dueño de este viaje Que jamás me cruzará Te contaré cómo sería que cada mañana tú bailaras con mi piel Como te imaginé que solo te vio mi almohada Y ve que ya no sé cómo hacer que vuelvas Y ve que no voy a avisarte si bailar tu piel Y ve que ya no sé cómo hacer que vuelvas a la ciudad Y ve que ya no sé cómo hacer que vuelvas a la ciudad Si te supieras que tu nombre lleva escrito esta canción Si confieras que te invento en blanco y negro de color Si tú pudieras enseñárame por favor Y ve que ya no sé cómo hacer que vuelvas a la ciudad Y ve que ya no sé cómo hacer que vuelvas a la ciudad Y ve que no voy a avisarte si bailar tu piel Me voy a dejar el viento y me quiera un día más Pero no, no te encuentro a ti ¡A la atrás también! ¡No hay otra! 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 ¡No hay otra!